Muy buenos días, en primer lugar quiero adherirme a la caludrosa bienvenida que le está dando nuestro señor presidente de comisión y esperamos que su estancia aquí en nuestro país sea lo más agradable posible. Sabemos que tenemos diferencias, principalmente en clima, ya como lo acaban de decir, 40 grados bajo cero creo que es algo que yo no he vivido. Antes que nada me quiero presentar, yo soy el diputado y general del ejército mexicano Benito Medina Herrera y precisamente estoy aquí en esta comisión porque yo estoy completamente seguro que las relaciones internacionales, el hablar en diferentes escenarios es muy importante para todos, principalmente para algo, para conocernos y para saber que tenemos la similitud de los problemas en todos los países porque todos tenemos problemas estructurales, todos tenemos problemas estructurales y esa es la gran ventaja de que estemos aquí en frente porque ustedes y nosotros podemos conjugar nuestra experiencia, nuestros conocimientos que a la mejor aquella es mucha experiencia, la de ustedes mucha la experiencia, la de nosotros puede ser poca, pero siempre habrá la intención de cooperar para que crezcamos porque creo que la comodidad internacional lo que requiere es eso, comunicarnos, aprender y poder establecer las mejores leyes, reglas y procedimientos para que nuestras sociedades puedan convivir mejor. Creo que la convivencia es algo fundamental para nosotros y por eso a mí me da, y me da mucho gusto el estar aquí con ustedes, el que estén aquí en esta su casa, que es la casa del pueblo mexicano, pero sobre todo en la casa más grande, que es México, es en México, que no lo duden, todos lo queremos, todos queremos lo mejor para México, igual que ustedes quieren lo mejor para el pueblo de Canadá. Señores y señoras, ustedes dijeron algo, muy cierto, volteen para acá y vean cuántas mujeres y cuántos hombres están enfrente aquí, y efectivamente, efectivamente, las mujeres están ganando estas posiciones que creo que la merecen, y creo que es justo que se les abre ese espacio que por mucho tiempo no lo pudieron tener, ahora sí lo tienen. Los problemas climáticos, los problemas climáticos, alguien dijo, no existen, alguien dijo por ahí, no quiero dar nombres, pero creo que está equivocado, y estamos sintiendo los efectos de ese clima, de ese cambio climático todos los días. Muchas gracias, y voy a concluir con lo siguiente. Sean bienvenidos a México.